¡Báilala! Guarare, 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 guarare Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayitos de luna y amor, yo te canto con el corazón Y ese bajo, y ese bajito, que se mueva, que se mueva, que se mueva Valente López Valente López Valente López Valente López ¡Ajá! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Barrote! ¡Barrote! ¡Ese trombón! ¡Ese trombón! ¡Juerre! ¡Juerre! ¡Estaraz! ¡Sorazo! ¡Ese bajo! ¡Sorazo!